Se paga cuando hace mucha fuerza, ¿no? Sí. Pero no se le paga en el plan también, pues. Sí, también. Por eso mismo cuando va... Cuando uno va más o menos rápido. Cuando vamos rumbo a la presionación monaco. La vía alterna que le están cambiando el... Acomendándole la comunidad de aguas... Yundas. Estamos en la casa de los 12 elegidos. Yundas. Están las obras. Hora de conducción de aguas. Está quedando... Acá en la vía alterna a Monaco. De observar las canaletas. Yundas. Yundas. mirando las obras de conducción de aguas lluvias acá en la vía alterna de la parcelación Mónaco cerca del Arcanoé y el Mesón de las Lomas de Don Nelson Jarabillo la moto fuerza tiene esa en la vía también Mónaco y panela y panela viene con guardaespaldas y armado ¿qué le he hecho yo?